Hoy le presentamos una propiedad comercial en venta en Sucre, sí, en Chukisaca. Atención, nos estamos ubicando muy cerca, tan solo una cuadra de la avenida principal, muy, muy conocida, muy transitada. Hablamos de la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz, cerca a mercados muy importantes como el mercado Morro y también el mercado Abasto. Atención, propiedad comercial a la venta la tenemos para usted aquí en esta edición a nivel país, la presentamos. El precio es importante destacarlo, está a precio de propietario y muy por debajo de su avalúo, $336,000. Revisaremos también la ubicación precisa, esto en Sucre, atención, en Chukisaca, la ubicación exacta en un mapa satelital. Acompáñenos, sean bienvenidas y bienvenidos. Estamos al aire a través de Facebook y YouTube. Soy Marcela Gandarillas y junto a Carlos Sillanes, experto en bienes, raíces y marketing inmobiliario. Estamos empezando, Carlos. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos desarrollaremos información completa de este edificio en venta ubicado en zona altamente comercial en el departamento de Sucre, la capital de Bolivia. Empezamos viendo imágenes de La Fachada. Es una propiedad comercial en venta que cuenta con tres bloques de construcción. Este es el primero. Sí, en este bloque de construcción estamos encontrando varios departamentos independientes. El precio, trescientos treinta y seis mil dólares, nos estamos situando en Chukisaca, en Sucre, en la capital de nuestra amada Bolivia. Atención, revisamos algunos datos técnicos de esta propiedad comercial en venta. Tiene una superficie total en terreno de 500 metros cuadrados. Y una superficie construida de 861 metros cuadrados con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario y fibra óptica. Revisamos datos importantes en la primera construcción. Atención, encontramos varios departamentos, les decía, son en total dos departamentos. Y en tercer nivel tenemos una sala grande, además de una terraza con churrasquero, lavandería y además baño. También encontramos en la segunda construcción este espacio ideal para gimnasio. En segundo nivel, apto para gimnasio. Y también en tercera planta, un jacuzzi y sauna tipo spa, perfecto para que usted pueda también generar ingresos por la administración, el manejo de un negocio tipo spa. Atención, cuenta con un tercer bloque en construcción que actualmente se encuentra en obra gruesa, estenosa. Vamos viendo imágenes del spa, les decía un jacuzzi o sauna. Precio propuesto, 336 mil dólares, ideal para alquilarse los departamentos, para generar ingresos por concepto de este negocio del spa y también del gimnasio. Atención, es oferta exclusiva de Mave en Sucre. Revisamos teléfonos de contacto con nosotros con Mave. 616-80-280 y 4332-342. Presentamos la ubicación exacta de este inmueble, propiedad comercial en venta. En zona altamente comercial, como podemos observar, se encuentra a tan solo una cuadra de esta avenida, la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz. A simplemente pasos de la cancha de fútbol de Mesa Verde, existen diferentes entidades financieras por la zona, una zona muy comercial, con excelente acceso a transporte público. A muy poca distancia también se encuentra el mercado El Morro, como también el mercado Abasto. Cuenta con dos tiendas hacia la calle, además de un amplio garaje hasta para 10 vehículos. Precio, 300, 336 mil dólares a precio de propietario. Atención, la oferta F de Mave. Más información, tome contacto con nosotros, estamos para servirle. De esta manera hemos presentado una excelente propuesta para invertir su capital. Es una propiedad comercial a la venta en la ciudad de Sucre, en Chukisaca. Gracias por habernos acompañado, usted también puede incluir su oferta y llegar a todo el país presentándola de forma atractiva y muy pertinente a aquellos grupos de población que están buscando adquirir un inmueble, el suyo en particular. Gracias por su tiempo y por su atención. Esta oferta que hoy hemos presentado es de Mave. Comuníquese con nosotros para más información. Carlos, hasta pronto. Gracias, queridos amigos, por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.